No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento perdido a tu amor Cada vez que me adiento un alcohol Ya lo sabes que es claro el sentido Vengo a dar sin sentarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando tan grata Si borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el entuelro es casual Pero no quiero nada contigo 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 No quiero nada contigo